Día 225 El Brit Hadashah Estábamos de pie en el medio de uno de los jardines. El maestro se acercó uno de los árboles y agarró un fruto de una de sus ramas. Era redondo, rojo, y tenía una especie de corona en su parte superior. Yo sabía que lo había visto antes, pero no podía identificarlo. Es una granada, dijo, poniéndola en mis manos, directamente del árbol. ¿Sabe de dónde viene el nuevo pacto? De las Escrituras Hebreas, del libro de Jeremías cuando Dios le dice a Israel, He aquí que vienen días, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿por qué el nuevo pacto se llama nuevo pacto? Porque viene después del antiguo pacto, por lo tanto es el pacto más nuevo. Pero eso fue hace mucho tiempo, dijo. Si se llama nuevo pacto tan solo por el momento en que vino, ahora, miles de años después, ya no sería nuevo. Por lo tanto, tiene que ser más que eso. La respuesta está en sus manos. ¿La respuesta es una granada? El texto original hebreo no dice nuevo pacto. Dice Brit Hadashah. Y la palabra Hadashah no se refiere a una posición en el tiempo, sino a un estado de ser. Hadashah significa nuevo y fresco, igual que la fruta en sus manos es fresca. Se podría traducir como el pacto de la novedad o el pacto de la frescura. El nuevo pacto no es nuevo por el momento en que vino, sino por lo que es. Su naturaleza es ser nuevo, fresco. Entonces el nuevo pacto es igual de nuevo ahora que cuando comenzó hace miles de años. Exactamente, dijo. No importa cuánto tiempo haya estado uno en el nuevo pacto, nunca envejece. Siempre se mantiene igual de nuevo que el día en el que entró en él. Pero, ¿y si para un creyente ya no es algo nuevo? Si ya no es nuevo, entonces no es el nuevo pacto. La única forma de conocer el nuevo pacto es conocerlo de una forma nueva y fresca cada día de su vida. Siempre debe ser algo novedoso para usted. Y si es así, entonces siempre renovará su vida, y siempre caminará en una vida nueva, siempre joven, y siempre en la frescura de la presencia de Dios. El nuevo pacto es el pacto de la novedad, el pacto eternamente fresco, el pacto de Hadashjah. La misión. Vuelva al Hadashjah. Reciba de nuevo el amor, la gracia, la verdad y la salvación que siempre es nueva, y sea hecho nuevo. Jeremías capítulo 31, versículos 31, versículos 32. Efesios capítulo 4, versículo 24. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. El Brit Hadashjah.